esta vez mi gente vamos a estar reaccionando a dos artistas que casi no escucho la primera vez que escuché a uno fue con Visa Rap que es Milo J y Nicki Nicole pues la escuché en par de featuring y cosas así pero vamos vamos a reaccionar que vi que Milo pues zumbó un álbum escogí una de las canciones y no he reaccionado a ninguno de estos artistas o vamos a darle la reacción acuérdense mi gente que estamos de camino a los cinco mil suscriptores antes de que se acabe el año con Dios por delante ya acá ya falta un mes y me faltan como dos mil y pico pero con Dios por delante vamos a hacerlo si no Dios tiene algo mejor para mí significando que pues a lo mejor el año que viene llegaré a cincuenta mil a cien mil verdad Dios el que sabe así que vamos a darle esta reacción pero antes ya ustedes saben lo que viene y ustedes ya saben lo que viene vamos a ver que tienen es que yo te digo yo que yo los escucho a veces no es que todo el tiempo pero que sale mucho de los argentinos pero bendiciones a todos los argentinos para romper uy alumbre, el tema se llama alumbre me gusta eso del music box que es como no sé, a los tipos de antes que uno le da vuelta hoy las luces se apagan a tu nombre miro al cielo y como es la oscuridad la voz del pana, gruesa pero armoniza ya no hay sol ni luna que te alune se divierte como siempre él lo tuvo que haber grabado con un dolorcito en el alma porque es que se escucha el sentimiento en la voz hoy las luces se apagan en tu nombre era cielo y te fuiste con la oscuridad ok esto me imagino que es una canción de o alguien que se le muere, ¿verdad? un desamor no sé por lo que parece, ¿verdad? ya no hay sol ni luna que te alune te divierte como siempre disculpan que lo paro otra vez, hermano ya paro el video, gracias a Dios que bueno tienen que escuchar esto con audífono esta canción la tienen que escuchar con audífono porque es que tiene tiene unos cambios de sonido en cuestión de left and right audio o sea el audio como tal tienen que escucharlo con con audífono para que verla aprecien aprecien de verdad la obra maestra de esta gente lo voy a decir ya desde ahora another one for my playlist esta es de reflexionar no sé exactamente de lo que se trata pero esta va para mi playlist si o si wow 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 un bajo chévere ahí un bajo chévere ahí un tecladito violín me encantó brother sé que nunca fuiste todo lo que prometiste pero que clase de cambio wow brother el cambio es chalo la 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 y después como que se bajó a 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 boom durísimo oh esto puede ser él le está cantando a ella y ella le está respondiendo vamos a ver mirarte me duele horrores ya no puedo ver colores si te va le pido al cielo que algún día te perdone es duro que le está hablando de la oscuridad y que se yo ella está hablando de colores se te hizo tarde pa' querer volver voy a tener que dejarte caer aunque me duela lo que voy a hacer tu oscuridad no va a arrastrarme yo voy a tener que escuchar esto otra vez o sea si él le está con ella le está contestando a él esto que te fuiste esto es la oscuridad y ya entonces ahora ya le dice como que tu oscuridad no va a arrastrarme como que bro fuck it y la pista va avanzando también mmm mmm y justo conmigo te cruzaste a me arrepiento de el el seguí yo ahí toda la producción completa completa donde ahí se cruzaste ahí se encuentran los dos en el medio de la llama que todavía está prendida ya tú sabes que donde hubo fuego cenizas quedan o sea llevando dejándome llevar por lo que es la canción ¿verdad? me arrepiento de haberte visto aquí ya ves porque llegue a amarte si es amor me arrepiento de haberte visto aquí ya ves por lo que es llorar de una mujer vuelvo y les repito mano van a mía que siga parando esto pero escuchen lo que audíforo para que puedan apreciarle de verdad la obra maestra que hizo el el music engineer el productor de verdad que brother te guillaste me ven sonriente me ven sonriente me ven sonriente y aún no conseguí estar bien mmm uy wow mano pero es que tengo que hacerlo pero que clase de bajo brother y ese es su voz que no tiene que esforzarla le queda durísimo brother y ese es su voz que no tiene que estar con la oscuridad fueron servidos fuiste con la oscuridad pero ahora de piano cambiaron a la guitarra que duro bro el tijadre ya no hay sol ni luna que te alumne tremenda todo más eso de toda la vez como siempre ay gracias a ti te fuiste con la oscuridad hermano me encanta brother de verdad que voy a meterme más en lo que es las canciones de milo y todo eso porque de verdad me fascina su voz tiene una voz gruesa pero tiene buen vibrato tiene un sustain que sea no muchas personas tienen cuando se requiere a tener voz de bajo de como que ese tono el sustain le es que es un chamaquito bro tiene el futuro ya va a empezar con 70 yo voy a tener que yo grabé una canción que estoy por a través de tres pero estoy por ponerla ahí para que ustedes la escuchen y me dejen saber ya mismo lo hago quizás me meten hago un live uno que otro día la ponga pues de fondo pues no tú sabes vamos a ver qué hacemos las voces me encantaron de esa gente mano se escuchan las dos voces se escuchan brutales juntas mano music box wow miente espero que se lo hayan disfrutado como yo me lo disfruté acuérdense que estamos de camino a los 5000 suscriptores con Dios por delante antes de que se acabe el año si no pues como les dije al principio es porque Dios tiene algo mejor para mí pero yo sé que podemos hacerlo en un mes 2000 suscriptores en un mes vamos para allá vamos a hacerlo mi gente espero que hayan disfrutado de esto es tremendo tema las voces de Mickey y Nicole y de Milo junto como que es otra cosa mano vuelvo y repito voy a seguir más a Milo porque me dejó sin palabras de verdad tiene tremendo talento mano esa canción quien sea que fue que hizo la pista seguí yo el director también la idea de que ellos dos hicieran una canción junta también se fueron por encima porque es que tuvo la visión de que esta voz fina con esta voz gruesa cuando se junten en este tipo de canción no sé si me entienden acuérdense de darle like comentar suscribirse compartir con sus panas dejen en los comentarios si quieren que reaccione otra canción de Milo ya que estamos en esto ponganlo ahí en los comentarios Mickey y Nicole alguna canción de Mickey y Nicole ponganlo ahí en los comentarios voy a meterle un poquito más en cuestión de seguir escuchando esos dos artistas que son tremendos y nada mi gente como siempre les digo bendiciones no sé son son y son 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 son